Riquelme colocó la pelota, toma carrera, muy cancino el andar de Juan Román Riquelme. Va a ir desde la media luna, Juan Román con el primer penal de la definición de la Copa Libertadores de América. Ahí va toda la esperanza de Boca, en el pie derecho de Riquelme. Ahí va a ir Juan Román, va a la orden, Juan Román, Juan Román, ¡gol! ¡Gol de Boca, Riquelme! Y ahora me animo a confesarles que me permití por un instante y hasta me dan ganas de decirle discúlpeme Juan Román por esta falta de respeto de las posibilidades de Riquelme de convertir el penal. Yo veo profundamente mortificado desde el punto de vista físico. Me he sacado un peso de encima con este penal que con una calidad de asombro ciertamente en una noche tan floja Riquelme ha convertido. Palencia, cara a cara con Oscar Córdoba, se quita algo de los zapatos golpeándolo contra el palo para mostrarle al delantero que estamos... Esa carrerita va a tomar Palencia, tanta calidad, ¿tenés Palencia? Así a Córdoba le va a patear, ¡ah! ¡Ay, Córdoba le pasó por abajo del cuerpo! Al palo izquierdo Córdoba se tiró primero como picando hacia arriba y cuando cayó la pelota había pasado en un penal atajable. Muy mal pateado por Palencia me parece. Están uno a uno, no dije gol del Cruz Azul. Disculpenme, mi amigo. Penal que tiene que rematar el Chicho Serna. Es que ha tenido que recurrir a preguntarle a sus jugadores cómo están físicamente para tomar la decisión. El Chicho Serna coloca la pelota y ahí va a tomar distancia el colombiano. El Chicho Serna en el arco de la vieja Casa Marisa se está definiendo. Cuando va el Chicho, ¡golajo! ¡Golajo! El Chicho quique cero que fue a buscar el remate con una fe enorme. Mirá cómo le grita, como si fuera un gol de cancha durante el partido. Dos a uno Boca. ¡Galdámez! ¡Galdámez el 22! La gran figura del partido. Las cosas que se dicen hasta por Cábala. A ver si me entiende. La gran figura del partido. Galdámez con el segundo penal para los mexicanos. Sí para Riquelme, sí para Serna, sí para Palencia. Veremos para Galdámez. Coloca la pelota. Córdoba que estuvo cerca de la primera. Va por la segunda. Ahí está la expectación de todo el estadio. Se va a adelantar Galdámez. Mira al árbitro de una Córdoba. Va Galdámez. ¡Ataja! ¡Ata roba! Destino en la vida de las definiciones por penales. El mejor. El hombre que más luchó. Estas cosas casi absurdas, casi incomprensibles. No me pido explicaciones a las intuiciones que se pueden dar en estos casos. Y va Galdámez y patea hacia la izquierda de Córdoba. Y viaja Córdoba como un desesperado. Hacia una pelota que esta vez sí alcanzó a controlar. La de Palencia también la esperaba arribita cuando se arrojó por eso. Después tuvo que bajar de golpe y la pelota ya había entrado. Pero se había tirado bien. Ahora es el turno del Chelo Delgado. El Chelo Delgado tomando carrera. Cuatro, cinco, seis, siete pasitos del Chelo. Entonces vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Gol! Concierto para Orquesta de Pueblo y Chelo. Boca tres a uno. Imaginen ustedes la responsabilidad de Hernández. Es él, ¿verdad? Sí. El encargado de ejecutar este tercer penal. Boca revive. Renace. Ahí está colocando la pelota Hernández. Padres que anticipan un beso en la frente de sus pibes. Y le dicen, viste, que te dije que no estaba todo perdido, que ahora lo ganábamos. Ahora se ha agrandado. Papá va a pegarle Hernández. Y Córdoba en el ritual. Gol pega el pie derecho contra el palo izquierdo de su arco. Gobernández, poca carrera, arriba, afuera. Boca será campeón de la Copa Libertadores de América. Boca en los penales una vez más. Como con Palmeiras las dos veces, Bermúdez es el patrón para definir. Ahí va a ir el patrón Bermúdez. El patrón Bermúdez, el segundo colombiano de la noche. Está Caracol, 170 emisoras de todo el país que esperan la noticia del gol del patrón Bermúdez. Y de la Copa América en Colombia. Boca va por su cuarto penal. Está ganando 3 a 1. Si convierte Bermúdez, otra vez es vuelta olímpica. Va a ir el patrón de los patrones. Va a ir Jorge Bermúdez, el capitán. Ahí va Bermúdez. Pegó en el travesaño. Pegó en el travesaño. Inesperado. Absurdo. Inesperado. No me gustó la forma en que fue la pelota esta vez. El patrón se puso muy derecho. Se confió. Nunca había fallado. Sorpresas que da la vida. No lo puede entender el patrón. A Boca le queda todavía otro acierto. Un quinto penal. Vamos a ver quién patea. Y le queda la posibilidad que Pinheiro... ...que va a abrir el pie, se me ocurre. Y le va a pegar a la derecha. Yo con Córdoba. Que se tiró siempre a la izquierda. Me voy a la derecha esta vez. Ahí va a ir Córdoba. Primero un palo. Después el otro. El izquierdo es el final. Para quitarse algo imaginario de los zapatos. Da Pinheiro. Es a la derecha Córdoba. Da Pinheiro. Arriba. Y Boca es el campeón de la Copa Libertadores de América. Música para Boca. La pelota pegó en el ángulo. Y este equipo de espléndido fútbol que es el Cruz Azul. Tuvo una definición por penales de equipo amateur. Y Boca es el abrazo incontenible de los jugadores. El carnaval que se desata en todo el estadio y en todo el país. Boca revivió frente a los televisores. En este estadio en los que escuchaban desde afuera. Boca es otra vez una fiesta. Era la última batalla de un equipo que ya no podía más ni con su alma. Se van corriendo los jugadores de Boca porque alguna gente invadió la cancha. Qué lástima. El Cruz Azul. Un rival.